Un cordial saludo para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Este videíto tutorial es para dar unas explicaciones sencillitas sobre cómo utilizar el simulador financiero de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Católica del Norte. Y vamos a comenzar entonces con los datos macroeconómicos. Para poder llenar esta primera hojita de cálculo, hago las primeras aclaraciones en función de que el simulador nos puede servir para la asignatura de formulación y evaluación de proyectos o para desarrollar un plan de negocios en su módulo financiero de una manera muy básica o en caso tal para hacer análisis financiero de manera horizontal o vertical con sus indicadores financieros y de allí poder sacar una información muy importante. Entonces, comenzando con los datos macroeconómicos, empezamos con el año base, que para nuestro caso es 2017, o dependiendo en el año en que estén, simplemente digitan el año actual. Automáticamente se ve la secuencialidad de los años siguientes y lo siguiente a lo que nos debemos concentrar es en buscar información relevante en función de las proyecciones para el índice del precio del consumidor, las tasas de interés o de ETF, el precio interno bruto del país y la inflación. Para buscar esa información, pues entonces nos vamos para, digamos, las proyecciones en Internet, proyecciones macroeconómicas Bancolombia, y en esas proyecciones macroeconómicas Bancolombia, la idea es buscar un archivito que nos identifique, obviamente, la información que necesitamos encontrar. Aquí estamos en la página de Bancolombia, del grupo Bancolombia, y vemos que tenemos habilitada la tabla de macroeconómicos abril 2017. La de mayo todavía no está actualizada. Tenemos la de marzo, ¿cierto? Pero la más actualizada es la de abril. Le damos clic, bajamos el PDF y podemos evidenciar, una vez nos descargue el archivo, las proyecciones que vienen directamente desde el banco de la república y que obviamente, pues, Bancolombia las hace públicas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la del PIF, tenemos la de la inflación, aquí tenemos la inflación, índice del precio del consumidor, el IPC, tenemos la DTF, ¿cierto? Que son la información que se está pidiendo allí en el simulador. Entonces, si miramos, por ejemplo, en el simulador, aquí tenemos el IPC, que es el índice del precio del consumidor, aquí lo tenemos en pantalla, obviamente. Entonces, tenemos para el 2017 un IPC del 2, luego del 2,8, del 3,5, perdón, esto es el Producto Interno Bruto, perdón, es Producto Interno Bruto, entonces tenemos 2, 2,8, 3,5, 4,2 y 3,7. Si nos fijamos en el Producto Interno Bruto del simulador, entonces yo ya había hecho una transcripción de esos valores, la idea es transcribirlos, pasarlos de allá de ese informe hacia acá, y eso es, obviamente, lo que debemos de tener en cuenta para el simulador como tal. Listo. Lo segundo a tener en cuenta es que cuando ya tengamos la tablita de los indicadores macroeconómicos, es llenar toda esta información que tenemos acá, como es el caso de la tasa de impuestos, ¿cierto? Para esa tasa de impuestos, lo normal es que trabajamos con el 34%, es el impuesto a la renta, por cada venta que se haga el 34% va para las arcas del gobierno. Trabajamos con una TMRR, que es la tasa mínima de rendimiento al inversionista, como estamos trabajando proyectos formativos, siempre vamos a trabajar con el 18%, eso quiere decir que por un peso que se invierta, la idea es que rinda el 18%. El plazo de financiación, pues normalmente se trabaja 60 meses en caso de que vaya a ser un crédito bancario, ahí tenemos 5 años, en caso de que no vayan a ser un crédito bancario, pues simplemente lo dejan en blanco. Días de proveedores significa es cada cuánto le vamos a pagar a nuestro proveedor por los insumos o materias primas o servicios que nos vayan a prestar. Le podemos colocar 30 días, ya ustedes definen esta política. Días de cartera es cada cuánto le vamos a cobrar a nuestros clientes, empezando un proyecto lo más normal es hablar de contado, entonces dejamos este espacio en blanco en caso tal de que tengamos esa flexibilidad de días de pago de nuestros clientes, entonces ustedes manifiestan 30 días, 15 días, 45 días, ya es una decisión, una política de venta de ustedes. Y cuando se habla de la tasa de crédito efectivo anual, lo ideal es que consulten esto en el mercado real, lo pueden hacer en cualquier banco, cuál es la tasa efectiva anual para créditos de libre inversión. Entonces normalmente se trabaja en el mercado actualmente un 2%, coloquemos 1.92, él no lo acerca al 2%, si ustedes obviamente lo quieren con el valor exacto, pues entonces habilitan para decimales. En ese sentido, si aquí la tenemos anual, aquí se nos calcula entonces mensual. Esto es lo que tenemos entonces inicialmente para los datos macroeconómicos. Seguimos entonces con, no con los datos del mercado, sino con los costos y gastos, ¿cierto? Vámonos con el tema de los costos y gastos. Muy bien. Para el tema de los costos y gastos, la intención es que aquí coloquemos información de nuestros productos, nuestros servicios, ¿cierto? En ese sentido, por unidad. Y cuando hablamos de unidades, ¿cuánto nos vamos a gastar en una unidad de producto? y ¿cuánto nos vamos a gastar en una unidad de prestación de servicio? Para llenar esta información, lo primero que debemos de tener en cuenta son los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos y los costos variables? Los costos fijos son aquellos que verdaderamente no cambian en función del tiempo y que desde el punto de vista operativo o en el área de producción no intervienen en la fabricación del producto o del servicio. En ese sentido, los costos fijos tienen una relación directa con los costos indirectos de fabricación. Básicamente se definen igual, pero si los fuésemos a identificar, podríamos estar hablando, por ejemplo, del arriendo del área de producción, del agua y luz del área de producción, de la secretaria del área de producción, si es que la hay, del supervisor de producción, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo aquello que no tenga que ver con la fabricación del producto o del servicio lo vamos a llamar costos indirectos de fabricación, que a su vez serán los costos fijos. Pero si estamos hablando de los costos variables, los costos variables cambian en función de las ventas. O sea, hace que a mayor venta, mayor será el costo variable. A menores ventas, pues obviamente cambiará también el costo variable. Y esos tienen una directa relación con el costo indirecto de fabricación. Y los costos indirectos de fabricación están, digamos, argumentados en función de la mano de obra que está indirectamente, perdón, que está directamente involucrada en la fabricación del producto y o servicio, insumos y materias primas. La diferenciación que hay entre insumos y materias primas lo podemos hacer a través de un ejercicio muy sencillo, por ejemplo, como el de una camisa. Para una camisa yo necesito tela. La tela se convierte en la materia prima y será transformada obviamente en una camisa. Pero los insumos pueden ser los hilos, los botones, las marquillas y todas aquellas otras arandelas que se le vayan a colocar a la camisa. Entonces ahí es donde tenemos la diferencia entre insumo y materias primas. Entonces todo lo que vayamos a colocar acá en los costos variables tiene que ser en función de la mano de obra, costos indirectos de fabricación, materias primas e insumos y por unidad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si estamos hablando de productos de aseo, entonces la mano de obra por unidad cuánto cuesta y es el valor que debemos colocar aquí. En costos indirectos de fabricación, agua, luz, teléfono, mantenimiento, cuánto cuesta por unidad y ese es el valor que debo colocar aquí. Y en materias primas e insumos por unidad cuánto me cuesta y ese es el valor que debo colocar. Por cada producto es lo que yo debo hacer y debo llenar este cuadro en función de cada producto. Ya en este cuadro siguiente se calcula automáticamente este valor por unidad por el número de unidades que básicamente voy a colocar aquí en los datos del mercado que eso después lo miramos. Listo. Entonces, ya estos valores se calculan automáticamente. En el tema de los costos fijos, recordemos que estamos hablando en función del área productiva. Entonces, en el área productiva podemos tener agua, luz, teléfono. Esto los podríamos contar en uno solo y podemos decir servicios públicos para el área de producción. Tanto la secretaria, que obviamente se convierte en un costo fijo, pues digamos que es mano de obra indirecta. Entonces, digamos que le vamos a pagar un sueldo y eso lo vamos a multiplicar por 1.53. ¿Por qué 1.53? Porque allí están sumados todos los porcentajes de los parafiscales y de las prestaciones sociales. Y eso me suma un total del 56%. Entonces, si yo multiplico por 1.53 es el 53% por encima del 100. Lo cual implica que me va a dar el valor real que es 1.071.000 en este caso. El supervisor, igualmente, cogemos su salario y lo multiplicamos por 1.53 en caso de que haya mantenimiento de equipos, pues entonces el valor. Y aquí podemos obtener la totalidad de los costos fijos. Muy bien, ya en cada caso me imagino que será diferente, ¿cierto? En caso de los gastos fijos nos vamos a concentrar solamente en el área administrativa y en el área de ventas del proyecto o del plan de negocios o dependiendo, pues. En el área administrativa entonces tenemos arriendo de la empresa, también servicios públicos, comisiones por venta, un plan de celular, seguros. Ustedes ya establecen las cuentas más importantes que son relevantes específicamente en el área administrativa y en el área de ventas del proyecto. Entonces, en ese sentido colocan su valor mensual en cada uno de estos ítems y obviamente entonces aquí habrá una totalidad. Ya lo que hay aquí al final son los salarios, ¿cierto? Y aquí, vuelvo e insisto, nos metemos con los salarios del área administrativa y del área de ventas en caso de que los tengan. Entonces podemos tener, por ejemplo, el caso del gerente, la secretaria del gerente, algunos auxiliares, mensajeros o vendedores. Entonces colocamos el salario y aquí automáticamente se calcula nuevamente el salario con los parafiscales y las prestaciones sociales. Miren que aquí está multiplicado por 1.52. Aquí pueden inclusive corregir, quitar ese 2 y multiplicar y ponerle el 3, perdón. Ya finalmente, después de haber hecho todo este ejercicio, pues aquí hay una totalidad del total de gastos operativos y ese valor es el que a mí verdaderamente me interesa para pasar a los datos del mercado porque con él calculo precios, calculo costo total unitario y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, pues digamos que en este primer videíto estamos explicando estas primeras condiciones para que las tengan en cuenta. Por favor, remitámonos al segundo videíto para que podamos tener una mejor apreciación de lo que sigue. Muchas gracias y hasta luego.